3, 2, 1, gracias a Plaza Bea Y esto es Pelotero La Bola Pelotero La Bola Prepárense cuando me des A ver, ahora sí, ya no se mueva Ay, 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 ok, ok A la Michi, cuando tú me des la orden, ¿lista? Lance, señor director Pelotero La Bola Ay, mira Pelotero que se pare la bola Y se pare otra vez Y se vuelve a parar Y se pare dos veces Pelotero La Bola Ay, mira qué rico que se pare la bola Ay, mira Pelotero La Bola Me quiere que se ve que juega la bola Ay, mira Pelotero La Bola Si quiere no quiere jugar con la bola Ay, mira Pelotero La Bola Todo el mundo jugando la bola Ay, mira Pelotero La Bola Ay, qué quiere que se ve que viene la bola Ay, mira Pelotero La Bola Ay, mira Pelotero La Bola Que se pare otra vez Que se vuelva a parar Que se pare dos veces Que se vuelva a parar Pelotero La Bola Pelotero La Bola Pelotero La Bola La Bola Ay, mira Pelotero La Bola Ay, mira Pelotero que se pare la bola Que se pare otra vez Que se vuelva a parar Que se pare dos veces Que se pare otra vez Que se pare diez veces Bravazo 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 Bravazo, gracias Paloma, Fiusa, Oreiken Comenta Fiorella, Rodríguez y todo lo que quieran Dale Mira, la gente como grita Paloma, qué delicia es verte Acompañando a tu compañera también Michelle, primero que nada Felicito a la familia tan hermosa que tienes Eres tan exótica Tan sabrosa Y una apuesta tiene que tener un inicio Y un fin Muy fijo y muy marcado como este Yo lo disfruté Lucho Cáceres ¿Qué te pareció? A ver No digas que no le gustó No, no, no Es que es difícil ¿Sabes qué estaba pensando? ¿Qué pasaría si Michelle Zoyfer Concentrara todas sus energías En dedicarse a algo específico, ¿no? Al baile Al canto Que tienes una fuerza increíble Sí, sí ¿No? Pero escuchaba cuando decías previamente Quiero actuar, quiero cantar Quiero estar aquí Quiero estar acá Me encantaría verte enfocada en algo Este baile Me dejas impresionado Sí Me confundiste en el tango También debo reconocerlo ahora Con la fuerza que lo hiciste ¡Bien! ¡Qué bueno que se reconozca! Cecilia, ¿querías comentar algo? Sí No, yo lo que le quiero decir a Michelle Primero que nada me encantó tu historia Y las carreras por lo general empiezan así Tocando puertas Esperar Hasta que se da ¿No? No a cualquiera se le da Tienes que tener talento Y tener Persistencia ¿No? Tú eres una mujer muy guapa Con un temperamento fuerte ¿Sabes cómo te veo? Y te lo digo ¿De verdad? Como una gran bebé Una bebé Una bebé que baila Que canta Que actúa Y te veo en grandes escenarios De esas que no hay acá Que no hay Me uno a lo que dice Michelle Que no hay Quizás es exactamente lo que se está esperando A la cuenta de tres Dos Uno Valetazo Nueve Diez De Morena Petrosi Ocho De Lucho Cáceres De Fiorina Tiene un voto secreto Nueve Gracias Qué lindo paloma Gracias Qué lindo de verdad Uy Tiene un voto secreto Tiene un voto secreto Tiene un voto secreto Tiene un voto secreto